La siguiente pregunta, ¿qué le motiva a participar como candidato, niño, oficial? He visto como la violencia ha incrementado en los últimos tiempos. Yo quiero ser parte del cambio, que yo siempre me ha llamado la atención. La siguiente pregunta, ¿qué le parece el trabajo de la Policía Nacional Civil en su comunidad o escuela? Me parece que en medio de las limitaciones, de las cuales tengo conocimiento, siempre se han presentado en el momento oportuno, en el lugar requerido, y han hecho un buen trabajo. Si fuera electo niño oficial, ¿qué mejoras haría en la Policía? Lo haría una mejor evaluación en el servicio de cada agente, en el cumplimiento de sus decisiones legales. Dar trámite inmediato en las necesidades, no solo de personal, sino en las básicas de cada subestación o estación. Lo haría para crear confianza en la ciudadanía y así tener elementos con vocación. ¿Cuál es su opinión sobre la participación de la mujer en la policía? Mi opinión es que la mujer juega un papel muy importante en la seguridad del Estado. Y ha mostrado tener capacidad para su desempeño. ¿Qué mensaje le daría a los niños y niñas para no utilizar armas de fuego? A lo mejor desconocen los gallinas que son las armas de fuego. En Estados Unidos se estima un promedio de 33 mil muertes al año por arma de fuego. En Guatemala se habla de un promedio de 6 mil, aunque a mi parecer esa cifra no es exacta. Hoy tienen ustedes la oportunidad de cambiar esto, disechando las armas de juguete, que hoy de ellas sale el agua su bolita de plástico. El día de mañana saldrán balas que matan. Prefiriamos deportes, es una de las maneras saludables en las que nos podemos divertir, pasando momentos agradables en grupo. Hay muchos juegos más en los que nos podemos divertir. La última pregunta, ¿cuál es su mensaje libre a la Policía Nacional Civil? A lo mejor no he tenido la oportunidad de estar en el muerto de la vacío de ustedes, pero puedo estar seguro que en ese momento ustedes adquirieron un compromiso. En ese momento ustedes tuvieron que poner alma y corazón, dejando atrás muchas cosas. No piensen en el momento en el que ya tenía un trabajo. Recalme, más que un trabajo es su compromiso. El uniforme se porta con gallantía, honra y valentía. Ustedes pertenecen a una institución valiosa. Siéntanse dignos al ser parte de ella. Ustedes se comprometieron con Guatemala, se comprometieron conmigo, porque yo soy Guatemala. Nosotros somos Guatemala. Que Dios nos bendiga.